Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de News Hunters, cazadores de noticias, junto de nuevo con el señor Evilash, como digo siempre, cómodo, él como una mala cosa, como siempre, aquí, miradlo, aquí como si estuviera en una maca. Y hoy os presentamos una noticia que él también controla mucho, que es tema de Marvel, Disney, un poco, ¿no?, de personajes míticos. En este caso hablaremos de Indiana Jones, porque Disney vuelve a comprar cosas, como siempre hace Disney, tiene mucho dinero. Bueno, en este caso, Indiana Jones era propiedad de Lucas, Lucasfilm, no de Marvel. No, me refiero que controlas campos, Marvel, Disney, DC Comics, de todo, no me refiero a la noticia. No controlo lo que haga falta. No, a ver, la cosa en sí, y a lo que se refería, tú sabes, que Disney se está convirtiendo poco a poco en un monopolio. Walt Disney, señor que está congelado por ahí, criogenizado, mete tú a saber dónde, según dice las leyendas, seguro que lo congelaron, que una sorpresa de oreja a oreja, porque allá donde veáis una película de Pixar, de aquí en adelante, de Lucas, Lucasfilm, o de Marvel, toda esa pasta va a ir a parar a las arcas de la casa del ratón. Vamos para ahí, Disney, venga ahí. Venga. En el marquito como el Mickey, ahí con su primer film. Venga, vamos. Vaya tela, vaya tela. En este caso, la noticia en sí es referente a el arqueólogo más famoso que nos ha dado el cine. El señor Indiana Jones, con su sombrerito y su látigo. El mismo. John Williams. Ese hombre. John Williams, qué bueno que es el tío. Qué banda sonora, qué banda sonora, por favor, hijos míos. Día que se muera. La cosa es que no hace mucho, Disney compró Lucasfilm, que es la división cinematográfica del señor George Lucas. George Lucas cogió el tío y se jubiló. Cagó los tres pestruños de episodios 1, 2 y 3 de Star Wars y la última de Indiana Jones, que es otro pestruño. Mala calavera. Mala rabiar, sí, la calavera y su madre. Y una vez que jodió sus dos sagas más famosas, que eran geniales, estupendas, mitiquísimas, podrías verlas hasta cansarte y no te cansarías y las volverías a ver. Yo sí me canso, ¿eh? Yo no me canso. De ver los episodios 4, 5 y 6 y Indiana Jones 1, 2 y 3. Pues cogió y le vendió los derechos a Disney. Le dijo, venga, me piro a mi rancho Skywalker, que haya hecho pasta, me sale por las orejas. Y le vendió, bueno, eso. Al venderle Lucasfilm, le vendió los derechos de Star Wars, de Indiana Jones y de todo lo que haya producido Spielberg a través de su compañía. Pero había un fleco, una cosita por ahí que faltaba, que le faltaba a Disney para, teniendo personajes de Indiana Jones, poder hacer más películas. Y es que resulta que Paramount, que eran los estudios bajo los que se produjo, se distribuyó, las tres primeras, bueno, las tres primeras y la cuarta parte de Indiana Jones, seguía teniendo los derechos para hacer más películas y distribuirlas. O sea, el tema de la distribución lo tenía Paramount. Disney podía hacer películas de Indiana Jones, pero luego no las iba a poder estrenar por el tema de derechos de distribución. Pues qué gracia, grabas y te lo dejas en disco duro. ¿Quieres ver la película? Mira, toma. Pues te la enseño en casa, pero en cines no. Entonces, ahora Disney y Paramount han llegado a un acuerdo y esos derechos de distribución de las nuevas películas que se hagan, si es que se llegan a hacer de Indiana Jones, pues ya las podrá estrenar Disney y llevarse todo el pastizal, aunque Paramount seguirá cobrando una pequeña porción. ¿Qué pequeña? Bueno, si vamos de pequeñas... Pequeña para Paramount. Para nosotros yo me puedo tirar en una piscina llena de billetes de esa pequeña porción y no me haré daño. Segurísimo. Y algún chaleco ahí de... Madre mía. O pendiente, me puedo hacer pendiente de billetes de Paramount o lo que sea. Porque esa pequeña porción es gran porción. Entonces, la cosa... Paramount seguirá teniendo los derechos de distribución de las pelis que ya se han estrenado de Indiana Jones y cobrará una pequeña porción de los beneficios de las películas que se hagan de Indiana Jones de aquí en adelante, que las producirá Disney. Y falta una cosita. En esta ecuación entra Harrison Ford, porque este señor es protagonista tanto de Star Wars como de Indiana Jones. Harrison Ford quería una quinta entrega de Indiana Jones antes de que, en lugar del látigo, tuviese que llevar silla de ruedas. Así. Y la gente de Disney lo quería en Star Wars. Entonces, parece ser que este hombre ha forzado un contrato o su presencia en Star Wars siempre y cuando hagan un Indiana Jones 5. O sea, Harrison Ford ha dicho, soy Han Solo, pero también soy Indiana Jones. Así que, si me queréis en Star Wars, tendréis que hacer un Indiana Jones 5. Y, pues, eso. Pobre hombre, si que tiene todo lleno de botes por aquí ya, el pobre. No, yo creo que tampoco se conserva tan mal, ¿no? El señor Harrison Ford. Pero porque te estáis diciendo con botes por aquí, todo con rellenos de... Bueno, hoy día en Hollywood, el que menos, en lugar de tomarse un batido de chocolate, pues, dice, ponme un poco de botes por aquí. Joder, el Schwarzenegger es uno. Se me está cayendo un colgajo por acá, ponme otro poquito y ya está. El Harrison Ford es uno. El Schwarzenegger es otro. El otro es el Rocky Balboa. Que vuelve a ser Stallone otra vez. Ya lo has dicho, ¿no? No, Stallone. Ah, no, no, no. Stallone, Schwarzenegger. Harrison Ford. Y el otro, que es el de los mercenarios, que va solo, que no me acuerdo, el de toda vida. Siempre está a tu lado, no sé qué. ¿Cómo se llama ese actor? ¿Jack Norris? Jack Norris, que tiene más fotos de todo el mundo. Ese y el Rocky Balboa son los que están en el top de conservación. Sí, ya de por sí estos actores no eran muy conocidos. Bueno, tenían fama de mover poco la cara. O sea, sale en una película, digamos, Steven Seagal. Lo ascienden. O Steven Seagal. Esta es la cara. Se le muere la hija. Esta es la cara. No pueden, no pueden. Es un... Le regalan un coche. Esta es la cara. Pues así, aplicado a todos. Son muy expresivos. Son muy expresivos. Es la hostia. La gama de expresiones. En fin, esto se está yendo ya de... Sí, estamos yendo ya de contexto. Aquí ya estamos. Y total, si de aquí en adelante, Disney tiene poder absoluto para hacer pelis de Indiana Jones, de Star Wars y de lo que le salga del culo, pero si hacen más de Indiana Jones, pues Paramount cobrará un poquitín. Un poquitín. Un poquitín para ellos y un pedazo. Muchazo. Un 80-20. Un 90-10. Ni para ti ni para mí. Un 90-10. Tú te quedas los tres euros del DVD y nosotros nos cobramos ya de todos los cines, ¿no? Y ya veremos cuándo se hará Indiana Jones 5, pero ahora el fleco que les quedaba, pues ya fleco, pared, muro, lo que sea, ya lo han derribado y ahora la podrán hacer. Y yo creo que lo harán sí o sí, pero ya se pueden dar prisa. ¿2016? Sí, 2016, todo lo más tardar. Robar. 2017 porque ya... Madre mía, tío. Y iré con muleta yo ya. Si Harrison Ford sigue vivo ya es un triunfo. Bueno, pues si irá con la mascarilla de oxígeno... Bueno, en fin, ya está, ya está. Esto es un despelote ya. Esto es un descojone, madre mía. Bueno, pues nada, eso sí, Disney, chicos, Disney y lo que estaba Mickey Mouse ahora está ya en todos los sitios. El ratón que domina el mundo, chavales. Recordar una gran frase de un gran profesional. Tras esa cara sonriente y esas orejillas simpáticas, se esconde un hijo de puta. Recordarlo, chicos. Y con esta frase nos despedimos de este gran vídeo y de esta gran fricada de... Vamos, de no sé de qué ya. Indiana Jones, Disney, LucasArts, Lucasfilm, de todo. Y nos vemos en próximos vídeos, chicos. Un saludo. Adiós.